El exdiputado del Movimiento Socialismo, Remberto Calani, fue proclamado como precandidato para la Alcaldía Paseña. Sostiene que tiene opciones de ganar el derecho a apreciar en las subnacionales. En este momento estamos concentrándonos con los militantes para poder ser proclamados en el tema de lo que es la próxima elección al municipio de La Paz. A la lista de precandidatos para la Alcaldía Paseña del Movimiento Socialismo, se le sumó ayer el exdiputado Remberto Calani, quien en un acto de proclamación realizado en un local de fiestas, señaló que si bien tiene al frente a figuras como César Dovailer u Omar Rocha, tiene la opción de ser elegido como el representante del MAS para atreciar en las subnacionales con opciones de ganar. Él también representa a diferentes sectores. El señor Dovailer no sabemos si va a ir. Está siendo observado en un momento dado por el tribunal y algunos candidatos también y al mismo tiempo con partidos tradicionales por el tema de su estadía. Calani señaló que la Asamblea Departamental del MAS, donde se definirán las candidaturas, tanto a las alcaldías como a la gobernación, será este miércoles y jueves. Calani señaló que la Asamblea Departamental del MAS, como a la gobernación, será este miércoles y jueves.